Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy les traigo el pronóstico para el día lunes 26 de septiembre del 2022 y comenzamos de una vez con el pronóstico para el día lunes. Empezamos con el partido de Hungría contra Italia, donde vamos por la opción más de 6.5 tiros de esquina. Luego seguimos con el partido de Rumania contra Bosnia, donde vamos por los goles por la opción menos de 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. Dos equipos con un promedio bajo de goles. Por aquí tenemos que nos últimos 8 de 9 partidos jugados por el equipo de Bosnia. Nunca se superó la línea de dos goles. Viene marcores muy cerrados. Dos equipos que de por sí suelen ser muy defensivos. La última vez que se enfrentaron terminaron 1 a 0, así que vamos por la opción menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para una cuota más alta. Continuamos con el partido de Gibraltar contra Georgia. Vamos por la opción, gana Georgia, un equipo que está haciendo una muy buena temporada en este grupo. Es líder ganando 4 partidos de 5 jugados. Es muy superior a el equipo de Gibraltar, un equipo casi que amateur, que en todos los partidos que ha jugado, ha notado dos goles. Están bajo su nivel, que viene 22 partidos seguidos sin poder ganar. Claramente un equipo muy débil. Viene perder 5-1 contra Bulgaria, 4-0 contra Macedonia. Y la última vez que jugó contra Georgia, perdió 4-0. Así que vamos por la opción, gana Georgia. Seguimos con este encuentro por la segunda división argentina. Juega Sacachispas contra Morón. Vamos por la opción, gana o empate a Morón. Para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Morón. El equipo de Sacachispas viene bastante mal. Es penúltimo en la tabla. En una liga con 37 equipos. Aquí vemos lo mal que está este equipo de Sacachispas. Solamente ganando 3 partidos de 33 jugados. Hace 15 partidos que no gana. Esperamos que continúe esta racha. Que el equipo de Morón, como mínimo, saque el empate. Así que vamos por la opción, gana o empate a Morón. Para una cuota más alta, apuesta sin empate a favor de Morón. Seguimos con este encuentro por la primera división colombiana. Juega Cali contra Equidad. Vamos por la opción, anota gol Equidad. El equipo de Cali es el equipo al que más goles encontraron. Le han anotado en esta liga con 28 goles en contra. Es el último en la tabla. Y es un equipo con muchos problemas, tanto deportivos como administrativos. Se encuentra en una grave crisis. Y esperamos que en esta ocasión Equidad, como mínimo, logre anotar un gol en este encuentro. Así que vamos por la opción, anota gol Equidad. Que también les puede aparecer como más 0.5 goles a favor de Equidad. Luego tenemos el partido de Nacional contra Patriotas. También por la primera división de Colombia. Vamos por la opción, gana Nacional. Un equipo con una nómina mucho más fuerte que la de Patriotas. Este equipo de Patriotas que se encuentra bastante mal en la tabla. Y vemos que jugando como visitante viene peor aún. No ha ganado ni un solo encuentro jugando como visitante con 5 partidos perdidos y un empate. Hace 7 partidos no gana el equipo de Patriotas. Además Nacional es muy fuerte cuando juega de local. También tenemos por aquí los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos. Las últimas 5 veces que se enfrentaron siempre ganó Nacional. Inclusive con marcadores de 3 a 0 y 7 a 1 a favor. Viene una racha desde antes del año 2012. Donde nunca ha perdido contra Patriotas una racha de 10 años. Esperamos que siga esta racha. Entonces vamos por la opción, gana Nacional. Luego tenemos el partido más esperado de esta fecha, Inglaterra contra Alemania. Pero antes de recuerdo que también tenemos nuestro VIP, con cuotas más altas de las cuales pueden sacar más ganancias, con apuestas individuales y también combinadas. Además, para brindarle la mayor confianza posible. Cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico. Así que si desean pasar al siguiente nivel, los invito a que se unan al VIP. Para hacerlo deben escribirme al correo de apuestasfullgame.com o al usuario de Telegram y por allí se les pasarán todos los datos. Asimismo, para las personas que no tengan Telegram, les podemos enviar los pronósticos VIP vía WhatsApp. El número de WhatsApp se les pasa por el correo apuestasfullgame.com. Y para el partido de Inglaterra contra Alemania, el más esperado de esta fecha. Vamos por la opción menos de 4.5 tarjetas. Ha quedado muy claro que en esta Nations League no es buen negocio apostar al ganador de los partidos. Así lo hemos demostrado en todas estas fechas que van en los últimos días. Y entre la mayoría de personas apostaban a que Alemania le gana a Hungría, a que Francia le gana a Dinamarca, a que España le ha ganado a Suiza. Nosotros tenemos conocimiento y sabemos, gracias a nuestra experiencia y a nuestro análisis, que en este tipo de competencias es mucho más prudente apostar por otras opciones que son más rentables. Así ha demostrado como acertamos en el partido de Alemania-Hungría, como acertamos también en el partido de Dinamarca contra Francia el día de ayer, como acertamos en el partido de España contra Suiza en el VIP, mientras la gran mayoría de personas perdieron en estos partidos. Entonces, para este encuentro, Inglaterra contra Alemania, vamos por la opción menos de 4.5 tarjetas, una competencia que suele ser de pocas faltas y de mucho fútbol, partidos de mucha posesión del balón. Y tenemos un dato muy importante, en los últimos nueve de diez partidos jugados por Alemania nunca se superó la línea de cuatro tarjetas. Tenemos por aquí el último enfrentamiento entre estos dos equipos y solamente tenemos una tarjeta amarilla. Esperamos que sea de esta misma manera en esta ocasión. Entonces vamos por la opción menos de 4.5 tarjetas. Ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día domingo. Teníamos el partido de Dinamarca contra Francia, el más esperado por esta fecha, donde la gran mayoría de personas apostaron por la opción gana o empata a Francia o inclusive gana a Francia. Nosotros sabíamos que era mucho más prudente apostar a las tarjetas y fuimos por la opción menos de 4.5 tarjetas. Acertamos con total facilidad, ya que solamente hubo dos tarjetas amarillas. Y sabíamos que en los últimos diez partidos de estos dos equipos nunca se había superado la línea de cuatro tarjetas. Sigue la tendencia en este encuentro y también sigue nuestra tendencia ganadora. También teníamos el partido de Burgos contra Levante por la segunda división española, donde acertamos en la opción menos de 2.5 goles. Termina 0 a 0. Partidos que muy pocas personas tuvieron en cuenta para este día domingo, pero le teníamos plena confianza sabiendo que en los últimos siete partidos de Burgos no le habían anotado ni un solo gol, venían marcadores de 0 a 0, 1 a 0. Inclusive en cuatro de sus últimos cinco partidos se había dado el mismo marcador 0 a 0, como aquí lo vemos. Gracias a estos datos es que día a día seguimos sacando ganancias. Después por la Nations League teníamos el partido de Andorra contra Letonia. Acertamos en opción gana o empata Letonia. Termina 1 a 1 este encuentro. Después en el partido de Países Bajos contra Bélgica teníamos la opción más de 1.5 goles. En este caso marcamos el fallo, a pesar de ser equipos con buen promedio de gol, con buenos delanteros. Inclusive la última vez que se habían enfrentado, si habían anotado cinco goles, esta vez no pasan de un gol. Por otro lado, en la primera división argentina, el partido de Racing contra Unión, acertamos en opción menos 3.5 goles. Solo anotan tres goles, así que acertamos. Y en el partido de Sao Paulo contra Abaí por la serie a brasileña teníamos la opción menos 3.5 goles, pero lastimosamente anotan el cuarto gol al minuto 93. Así es el fútbol, así son las apuestas. Así como muchas veces hemos ganado al último minuto, así como también hemos ganado gracias al VAR y a muchos otros factores. En esta ocasión se nos va este pronóstico en el último minuto. Y por otro lado teníamos el partido de Alacranes contra Celaya por la segunda división mexicana. Acertamos en opción gana o empata Celaya. Termina 1 a 1. También le teníamos plena confianza ya que se enfrentaba el líder frente al equipo número 13 en la tabla de posiciones. Además, Celaya venía de 10 partidos seguidos invicto. Sigue invicto Celaya con su racha ganadora y también seguimos nosotros con nuestra buena racha. Recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en dos o en tres combinadas. Pueden elegir los dos o tres pronósticos que más les gusten. Hacen su análisis personal y lo hacen en una combinada que les den promedio entre 1.80, 2, 2.20 y lo más seguro es que sí o sí van a acertar esta combinada ya que manejamos un buen promedio de aciertos. Pueden revisar los videos anteriores de esta semana, de todo este mes de septiembre y la gran mayoría de ocasiones o fallamos dos pronósticos o uno o lo acertamos todos, pero en pocas ocasiones fallamos más de dos pronósticos en un solo día. Siguiendo estas indicaciones disciplinadamente, sí o sí van a obtener ganancias con nosotros y esto sería todo por hoy. No olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.